Y que lo goce mi gente, la alegría del carnaval, con los hermanos, carrión y rico de lé. El petróleo se cayó, se cayó y de picada, se cayó y de picada, ahora en este carnaval. Ya no podré mantener, ya no podré mantener, ni mozita ni entenada, ni mozita ni entenada, que bonito es carnaval. Ascos estos hermanos, carrión, todo el tiempo, mozas, mozas, ¿no ves que el Taito está oyendo? ¡Esta me otro vos, héroes! Ahora si él se va, ¿con quién me quedaré? ¿Con el fan o con el astrículo? Por la baja del petróleo, no hay más pelado que un huevo, no hay más pelado que un huevo, ahora en este carnaval. Ojalá no se le ocurra, ojalá no se le ocurra, ponerle un impuesto al huevo, ponerle un impuesto al huevo, que bonito es carnaval. Tantos impuestos, que ya se puso de moda, ahora hasta las gallinas van a negociar, ojalá ni soy lita María, no se le ocurra, quedarse con el artículo 6-9. La novia que tuve yo, como otro hombre se marchó, como otro hombre se marchó, ahora en este carnaval. Como está dura la vida, como está dura la vida, atrás de ellos y de ellos, atrás de ellos y de ellos, que bonito es carnaval. La campaña ya empezó, y el político a ofrecer, y el político a ofrecer, ahora en este carnaval. El pueblo ya está cansado, el pueblo ya está cansado, que le vengan a joder, que le vengan a joder, que bonito es carnaval. El pueblo ya está cansado, el pueblo ya está cansado, que le vengan a joder, que le vengan a joder, que bonito es carnaval. El invierno ya llegó, los ríos se han desbordado, los ríos se han desbordado, ahora en este carnaval. La suegrita que yo quiero, la suegrita que yo quiero, ojalá se haya ahogado, ojalá se haya ahogado, que bonito es carnaval. En Azuay también se canta, ya están los buenos cantores, ya están los buenos cantores, ahora en este carnaval, que cantan tan bien sus coplas, que cantan tan bien sus coplas, y tienen muchos amores, y tienen muchos amores, que bonito es carnaval.